Ángeles, desde Los Ángeles, desde Los Ángeles, California. Para toda la audiencia que se encuentran a través de todas las plataformas de Radio Pasión Latina, les damos la bienvenida. Muy buenas tardes, María Luz, muy buenas tardes, Fernando Bernal. Muy buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal? María Luz, un fuerte abrazo por aquí desde su cajita, y a usted, María del Carmen, Rivera Ríos, un fuerte abrazo por acá desde California. Hola María Luz, muy buenas tardes. Un programa realizado y dirigido por María del Carmen Rivera Ríos, y en la producción, María Luz Axelson. Un programa con buena música, conversación, con las nuevas voces que marcan y marcarán un estilo. Les dejamos con Las nuevas voces para el mundo. Bienvenidos. Muy buenas tardes para toda la audiencia que se encuentran a través de Las nuevas voces para el mundo, a través de Radio Pasión Latina, dirección María Luz Axelson, locución María del Carmen Rivera, donde tenemos un gran invitado desde Los Ángeles, California. Claro, él es mexicano, pero radicado hace muchos años en Los Ángeles, California, como es Fernando Bernal. Fernando Bernal, muy buenas tardes, bienvenido a este maravilloso programa. Muy buenas tardes, buenas tardes, muchísimas gracias, María del Carmen, este, qué contento estoy de estar aquí en su programa de Pasión Latina, Radio Pasión Latina, por ahí con nuestra amiga también, María, María de la Luz Axelson, un fuerte abrazo para todos ustedes y muchísimas gracias por tenerme aquí. Bueno, primero que todo, ella es María Luz, María Luz Axelson. María Luz Axelson. Claro que sí. Bueno, Fernando, iniciemos un poquito por saber, Fernando, cuántos años lleva radicado en Los Ángeles, California. Bueno, ya tengo por acá en el estado de California, llevo un poquito más de treinta y cuatro años. Llevas una, una, llevas ya mejor dicho, tienes nacionalidad. Así es, sí, bueno, soy este, soy mexicano de naciencia, nacido jalisciense, cien por ciento de padres jaliscienses, este, y pues, de ahí me vine, emigré para acá, ¿verdad?, este, a la edad de diecinueve años, y pues ya tengo varios añitos por acá, radicando aquí, y pues, ¿verdad?, en este, en este gran país de los Estados Unidos. Claro que sí, Fernando. Fernando, entonces, ¿tienes una nacionalidad?, ¿puedes salir para todos los países, para Colombia? Así es, sí, así es, gracias a Dios, tenemos, ¿verdad?, hemos, eh, ¿verdad?, tenemos la oportunidad de poder viajar a donde, a donde se nos requiera. Qué bueno, no, de verdad que eso sí es, eso no estar muy proyectado en la carrera, porque eso ya uno decir que puede salir de un país a otro y moverse musicalmente, y estar proyectándose en la carrera, y en lo que más le gusta, eso ya son palabras mayores, Fernando. Así es, gracias a Dios, ¿verdad?, que nos, es una bendición para mí, este, me siento, me siento mal y triste por muchos de los paisanos y hermanos latinos, ¿verdad?, que no tienen ese, ese acceso o esa oportunidad, y pues, espero en Dios que un día, ¿verdad?, también a ellos se les haga realidad, y puedan estar libres y sentirse libres a donde quiera que vayan. Claro que sí, Fernando, Fernando, cuéntale un poquito a la audiencia de dónde sale el nombre del Charro de Oro, eso sí quiero como saberlo. Bueno, pues, este, fíjese que yo me estaba presentando siempre como Fernando Bernal, este, 100% jalisciense solamente, la agencia de corazón, pero por ahí alguien empezó a mencionar el Charro de Oro, el Charro de Oro, algunos amigos por ahí en Facebook y amigas, entonces, este, lo oía un poquito ostentoso porque dije, bueno, el oro es algo que brilla, algo grande, ¿verdad?, que, que pues, la verdad, a lo mejor es un poco ostentoso, y ostentoso quiero decir que a lo mejor un poco exagerado en mi persona, no lo sé, pero yo, este, se lo dejo a la gente, ¿verdad?, que lo, que lo juzgue esto. Entonces, tomamos, me dieron ese, ese, ese nombre, ¿verdad?, ese apodo del Charro de Oro, y pues, miren, ahora me vestí de oro precisamente para, para ustedes y para toda nuestra audiencia, ¿verdad?, que está por allá. Un fuerte abrazo hasta Suecia, Colombia, a todos esos hermosos países, hermanos, este, ¿verdad?, a los hermanos radicados en Suecia, por allá. Bueno, Fernando, antes de irnos con el primer tema y presentar este maravilloso tema de Fernando Bernal del Charro de Oro, que está hoy en las Voces para el Mundo, en Radio Pasión Latina, yo quiero darle los agradecimientos, primero a Dios, por permitirnos hacer este programa, hoy miércoles 23 de septiembre, y también darle los agradecimientos a Ru Michelle, mi gran amiga, la dueña de Radio Fiesta, el mundo de los espectáculos, allí en Los Ángeles, California, por presentarme tan maravilloso artista, que ya lo he venido presentando a nivel nacional e internacional en otras emisoras, donde hemos tenido unas maravillosas entrevistas, y donde la música está sonando, pues, a todo, a todo hogar. Para ella, muchas gracias por, por colaborarme con los artistas allí en la emisora de ella, y por presentarme a este maravilloso artista que tenemos en el día de hoy. María Luz, por favor, nos vamos con el, bueno, María Luz, no le hemos escuchado la voz. Mi amiga María Luz, ¿cómo estás tú en el día de hoy? Muy buenas tardes, bienvenido al Charro de Oro, qué gusto realmente tenerte por acá por Pasión Latina, y viva México. Viva México, acabamos de, ¿verdad? Estamos aún en el mes de la independencia, el mes patrio de por acá de, de, de nuestro país, México, y pues hay otros países por ahí que celebran también la misma fecha. Este, muchísimas gracias, María Luz, este, por este, por esta oportunidad de llegar hasta allá, hasta donde se encuentran, ¿verdad? Y llegar a mucha gente que, pues, por ahí nos está viendo. Les mando un fuerte abrazo, y pues, muchísimas gracias, de veras, a mi Ruth Michelita, un fuerte abrazo para ella, gracias, porque ella, pues, ha hecho, ¿verdad? Eh, que yo esté aquí precisamente, eh, ya que, pues, me ha, me ha introducido en diferentes lugares con, eh, María Luz y Carmen, y ahora en Pasión Latina Radio hasta Suecia. No, pues, de nada, el, nosotros nos sentimos tan privilegiados de tenerte porque, eh, yo te puedo decir que, eh, me encantan los mariachis, me fascina la música mexicana, como te dije antes, eh, no conozco tu país, pero tengo mucha gente aquí en Suecia, amigos mexicanos que son de buena onda, eh, realmente, almiro a los mexicanos, las mexicanas, tienen un corazón muy noble, realmente, y algún día, eh, como te dije, eh, pienso visitar México, porque tengo muchos amigos mexicanos también en México, y de verdad, bienvenido nuevamente a Radio Pasión Latina, y después vamos a ir saludando, tenemos saludos ya para ti, eh, así que, pero vamos a ir con el tema musical, vamos a ir con este tema musical, eh, hablan un poquito de el, 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 langüense. El agente, el agente, eh, que hace referencia a la gente de Lagos de Moreno, Jalisco, ya que es un tema compuesto por el gran compositor, eh, Francisco Rodríguez Hernández, él me dio esta oportunidad de interpretar este tema. El agente, este, pues, es un, es un tema que, que se ha, eh, caracterizado por describir precisamente a toda la gente del agente de Lagos de Moreno, eh, porque es la, la cuna de la charrería, del jaripeo, el lugar hermoso que deben de visitar cuando tengan la oportunidad, ya que tiene, eh, una historia grande, de ahí surgieron, eh, precursores de la independencia de México también, como es el señor Pedro Moreno, eh, tenemos ahí, pues, ah, teníamos al, a, a uno de los charros más destacados a nivel nacional, este, verdad, y también, este, unos edificios que datan de mucho tiempo. Yo tuve la oportunidad a través de este video, de este tema, en donde, este, estuve en la Casa de la Cultura, por ahí acompañado con el, por el internacional mariachi, eh, los arrieros, eh, una experiencia que llevo en mi corazón por ahí desde el dos mil, dos mil quince, este, que fue cuando nos, nos presentamos, y pues agradezco mucho a Tere, Tere Espinosa, eh, a todos ellos que siempre han estado y me han apoyado. Muy bien, entonces vamos a ir a escuchar esta linda canción, eh, el lagüense con Fernando Bernal, eh, con, bueno, nosotros le vamos a decir a él, charro de oro, por supuesto, desde, bueno, de México, así que, aquí está, el lenguaje, el lagüense. La que ama, gracias. A elevado Francisco, muchas gracias. A todos, por este tiempo. A todos. A todos. A todos. A todos. A todos. ¡Suscríbete al canal! 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 Argentina también está presente, qué lindo, Marcelo Hugo, cantante, Joan, abrazote, María Luz Axel, son de Argentina, y saludos para María del Carmen y para el cantante, ahí está, también mandan muchos corazones, mandan muchos así saludos, así que ahí están esos saluditos. Bueno, yo también voy con saludos, perdón, por acá tenemos a Alida Chávez, ella está desde Las Vegas, por acá tenemos a nuestro gran promotor de artistas Fidel Calderón desde los Estados Unidos, para mi gran amigo que en este momento nos está acompañando y que por acá deja el mensajito, felicidades para Radio Pasión Latina y para el programa Las Nuevas Voces para el Mundo, mi querida amiga, mi corazón del alma, aquí presente. Bueno, también por acá tenemos a Mayito Guzmán, Mayito Guzmán también desde la ciudad de Bogotá, también por acá, pues el messenger está dejando el mensajito, qué bueno que se unan a la transmisión en vivo y en directo y nos dejen los comentarios allí en la página para poder que todos los vean, porque de verdad que solamente yo soy la que lo leo porque están acá. Por acá tenemos también a un gran artista que es mexicano, el grande de Mataulipas. También Carmencita, un fuerte abrazo también para ti y conectaditos ahí con la emisora. Bueno, de verdad que es un orgullo muy grande que nuestro programa haya crecido y que todos estén ahí como pendientes. Está Ángel Alfaro, el ángel de la música ranchera. Ya prontico también lo vamos a tener en nuestro programa, bien merecido tenerlo en Radio Pasión Latina y en este maravilloso programa. Él sabe que ya está agendado y que pronto les dará la sorpresa. Por acá tenemos a Rosy Carrilera, con su grupo Nereidas. Mi promotora, estoy de luto, por eso no estoy conectada con Radio Pasión Latina, pero desde acá les mando un abrazo. Y a Fernando Bernal, el charro de oro, bienvenido a Colombia para que cantemos juntos. Yo aclaro que sí, gracias por la invitación. Tenemos también a Efraín López. Efraín López dice, mi promotora desde Medellín, Colombia. Un saludo acá elaborando, pero conectadito también con la emisora. Bueno, ahí vamos dando saludos porque de verdad, Fernando, que son muchísimos. Y el tiempo, usted sabe que, y el tiempo en la radio es muy corto y tenemos que aprovechar, son los temas tuyos porque esos son los que, bueno, María Luz, entonces vámonos con el siguiente tema y volvemos con preguntas. Ya, antes de ir, voy a mandar un saludo también a Leira Fernández, mi niña, gracias por estar en sintonía. Saludos de Santiago de Chile, Luciana y la Conquista. ¡Qué lindo! ¡Ay! Bueno, hay tantos saludos que realmente a veces, como dijo María Carmen, no hay tiempo, el programa es muy corto. Bueno, vamos ahí, don Fernando Bernal. Háblenos, qué chulada de mujer, eso de chulada me encanta. Bien, Eliai. Saludos a todos los amigos que se están conectando aquí también en mi página. Muchísimas gracias. Por ahí, a Ruiz Michelita, un fuerte abrazo para ti. Erma Dávila, por ahí también conectada. Este, Iter Espinosa, Gloria Gallardo, Erma Dávila y también Víctor Jaiveche, Chuyita Cristento. También tenemos a Pedro Torres por ahí y Elena Clemente. Muchísimas gracias. Vamos a hablar sobre su tema musical que decía en el título, ¿Qué chulada de mujer? Explíquenos esta hermosa letra que me encanta que digan, ¿Qué chulada de mujer? ¿Qué significa qué bonita o qué guapa mujer? Qué hermosa, sí. Es un tema haciendo referencia a las damas, ¿verdad? En esos ojos que a veces nos cautivan a nosotros, bueno, no a veces, siempre nos cautivan a nosotros los hombres, ¿verdad? Porque es una ventana, de veras, al alma y al mundo de una dama. Los ojos es, de veras, que es la expresión de una dama. Entonces, en este caso, ese tema hace referencia a los ojos hermosos, ¿verdad? ¿Qué chulada de mujer? Así es. Vamos a ir entonces, vamos a ponerlo en pantallita grande, esta hermosa canción, ¿Qué chulada de mujer? Con el charro de oro, don Fernando Bernal. Oiga, así que vamos a escuchar esta linda canción, ya no más. ¡Vamos! Qué chulos ojos, los que tiene esa linda joven que estoy mirando, qué miradita, estos que me están matando, yo la voto y ya convencer. Es tan bonita. Es tan bonita, tu hermosura me ha desnombrado por sus encabezas. Es tan bonita. Yo le voy a hablar de amores, qué chulada de mujer. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego del amor. Y de verdad de Dios que sí. Qué chulos ojos, son luceras que alumbran mi alma cuando me miran. Cuando me miran, parece que estoy soñando y no quiero amanecer. Es tan bonita, tu hermosura me ha desnombrado por sus encantos. Es tan bonita. Yo le voy a hablar de amores, qué chulada de mujer. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos bonitos, ojitos que provocan el fuego de mi amor. Qué cuerpo, qué cara, qué ojitos chiquitos, ojitos que provocan el fuego de mi amor. Ahí estaba, qué chulada de mujer. Guau, guau, guau. Me encantó el video también. Bueno, María Luz, Fernando, hay que saludar a Ru Michel y felicitarla una y mil veces, porque ella es la productora de los videos del Charro de Oro. De verdad que felicitaciones para esta gran guerrera, porque no solo que es una empresaria, sino que productora, y fuera de eso, dueña de una radio, de verdad que merece la pena, pues, que felicitar a mi amiga. Por acá dice la señora Virginia Pizarro. Qué guapo, oiga, qué guapo le dijeron por ahí. Bueno, mire, Charrito, por acá tiene un mensaje de Irma Salas Jerónimo. Ferónimo, mi estimada amiga conectada también con la emisora y tu programa. De verdad que un abrazo para el invitado y para ustedes, bellas damas. Bueno, por acá también tenemos a Edo Robocó. Bueno, creo que por ahí también dejo el mensajito, por acá también lo dejo, ya lo leyó también mi amiga María Luz. Por acá tenemos a Jaime Alzate. Mi estimada amiga, yo manejando mi bus, oiga, está manejando bus. Yo manejando mi bus, pero desde temprano dejo este mensaje para tu programa, las nuevas voces para el mundo, donde hay dos mujeres guerreras que se la juegan todas por lo que más les gusta. Yo desde acá manejando mi bus no puedo ni siquiera conectarme, pero dejo mi mensaje. Bueno, mi estimado Jaime Alzate, él se llama Jaime Alzate, el más popular. Yo creo que el Charro de Oro ya lo distingue porque está en el grupo, pues, de los artistas. Bueno, por acá también tenemos a Adela García. Adela García también está con Eta Eta. Socorro Rivera González, ella es de México. También por acá nos dejan saludito. Hola, mi amiga querida del alma. Qué alegría tenerla en ese maravilloso programa Cruzando Fronteras. De verdad que te lo mereces porque eres una guerrera. Y si te dieron esa oportunidad en Radio Pasión Latina es porque bien merecido lo tienes. Gracias, mi amiguita Socorro. Yo también te mando un abrazo desde Colombia hasta México. Bueno, amiguito Fernal, yo creo que van más preguntas porque como bien sabemos, las horas vuelan en la radio. Nosotros ojalá que más adelante podamos tener como otra horita más, si es que el director de Radio Pasión Latina nos lo regala porque es que de verdad que quedamos cortas. Cuéntame un poquito Charro, yo le voy a decir Charro porque es que eres un Charro. ¿Cómo a ustedes los apoyan en la radio allí en Los Ángeles, California y por supuesto allí en México donde es tu tierra? ¿Ustedes se encuentran bastante apoyo en la radio o es muy poco? Pues gracias a Dios yo he tenido muy buen apoyo. Primero que nada quiero saludar a mi Ruth Michelita que está ahí conectada y que me ha mandado mensajes por ahí. Agradecido con todos los que están conectados. Bueno, pues a través de las radios de diferentes lugares nos han dado entrevistas, nos han promovido por ahí nuestros videos, las canciones también. El apoyo, verdad, yo agradezco a todos los que me han dado su apoyo de veras de corazón. También asistiendo a eventos y posteriormente, verdad, ayudándonos a poder promovernos a través de diferentes lugares, como viene siendo Los Ángeles, viene siendo California, México y pues ahora en Colombia y hasta allá hasta Suecia en este gran programa de Radio Pasión Latina con ustedes. Muy agradecido, muy agradecido de veras y a todo Colombia. Fernando, ¿hasta qué países has tenido la oportunidad de llegar tú musicalmente? Pues yo pienso, yo la verdad he escuchado, verdad, que la música se ha escuchado en muchos de los países, en España, en por ahí nos mandan saludos desde Francia, África también por allá, hombre, en Sudamérica y pues Estados Unidos, en muchos de los países, en muchos de los países, en muchos de los países, así como Puerto Rico también, nuestra isla por ahí en el Caribe. No, pero yo me refiero personalmente con tu agrupación. Ah, bueno, en ese caso, solamente México y Estados Unidos. Bueno, ya tendrás la oportunidad más adelante que los empresarios, que los managers, que los promotores se fijen en este maravilloso artista mexicano radicado en Los Ángeles, California. Ya tendrás la oportunidad de venir a Colombia y con los brazos abiertos te vamos a recibir. Y por qué no, más adelante en Suecia. Qué rico que pudieras llegar a Suecia, ¿cierto, amiguita María Luz? Así es, definitivamente, sería un placer de tener por acá Charito de Oro, porque también tenemos amigos mexicanos, oiga. Yo te, aquí, mira, cerca de mi casa te cuento que abrieron un restaurante que se llama La Fajita, y a mí nos encantan los taquitos. ¡Ay, qué cosa más rica los tacos! ¿Y eso de qué se trata los taquitos? Bueno, hay diferentes, hay de diferentes, lo hacen, y hay uno que me gusta, es con guacamole. ¿Guacamole? Sí. Pero ¿de qué vienen fabricados? Bueno, el taquito viene siendo una tortilla, ¿verdad? La tortilla más o menos de este tamaño, y pues se le pone ya sea carne asada, poquitos ticoles, salsa mexicana que le llamamos al tomate, cebolla, poquito cilantro y su guacamole encima, y una salsita hecha de tomate, o ya sea verde o roja. Por ahí está un tema que se llama mosaico mexicano, que describe mucho, ¿verdad? La gastronomía mexicana. Este, los taquitos son deliciosos, me imagino que le van a encantar a nuestra amiga María. Ah, no sé, pero cuando vengas aquí a mi casa, yo creo que me vas a preparar uno. Yo se los hago, yo se los preparo ahí. Vamos por la carnita, la asamos, y con un pichillito la picamos, y este ya, y comemos taquitos, va a ver que sí. Mira que, de cerca de aquí en mi casa es mi hija, le encantan los tacos. Y hace unos tacos que... Bueno, antes de irnos con el otro tema, Fernando, yo quiero que nos digas qué proyecto tienes a mediado y largo plazo tú. Bueno, pues, yo estoy a la expectativa aún para salir fuera de México y de por acá de Estados Unidos, ¿verdad? Si es que Dios nos permite llegar hasta otros lugares. Y pues por el momento, ahorita seguimos trabajando por acá en los eventos secuestres que a través de FD Producciones hemos estado realizando aquí en Estados Unidos. Me he presentado en algunos lugares de México, en donde son, pues, el rodeo, ¿verdad?, mexicano que viene siendo Los Lienzos Charros, por ahí en eventos donde hemos cantado con la banda y hemos cantado también con el mariachi. Entonces, nuestra expectativa, pues, es seguir creciendo mientras Dios nos dé, nos preste vida y nos preste salud, pues, seguir avanzando, ¿verdad? Esa es mi meta y es lo que sigo yo, la razón por la que estoy aquí con ustedes aún en este momento. Claro que sí, charro de oro. Yo quiero también otra cosa que te quiero preguntar. Bueno, primero que todo, hablando con mi amiga María Luza Selson, de que acá en Colombia el que logre entrar y pisar fuerte y sonar es muy difícil. Cuando un artista aquí se promociona musicalmente, créame que tiene una carrera hecha, porque, de hecho, acá en la ciudad donde yo vivo, que es Pereira, Colombia, acá es muy, muy difícil que las radios suenen a un artista ya por los costos tan exagerados de la promoción. Ya hablo, por ejemplo, lo que es Medellín, también es bastante costosa la promoción. De hecho, tenemos un, ojalá que todos los locutores me estén escuchando en este momento, María Luza, yo me voy a robar un poquito del tiempo porque es necesario hablar dentro de la promoción de los artistas. Yo quiero que todos los locutores que me están escuchando, que yo sé que son muchos y en diferentes ciudades, apoyemos la carrera de Wilton César Chávez. Wilton César Chávez es un gran locutor de radio que está radicado en el Cauca, en el Cauca, Colombia. Él es campesino, nítido campesino, vive en una vereda donde le queda difícil el internet, donde a fuerza de lidia los artistas le van regalando recargas para él puede recargar su celular. Y invito a todos los colegas de él, a todos los colegas a nivel nacional e internacional, que le demos la manito a este gran cantautor. Él tiene un tema que se llama En la misma cantina de Wilton César Chávez, que de hecho María Luz en Radio Pasión Latina le está dando mucha promoción, y yo muy agradecida con María Luz porque yo tuve la oportunidad de presentarle este producto, le gustó y de hecho lo están promocionando. Entonces, ¿por qué no ayudar a un colega? ¿Por qué no ayudar a un artista como de Wilton César Chávez con un material que tiene que mostrarle al mundo? Entonces, esto queda para todos los dueños de las radios. Apoyemos a este colega que se llama Wilton César Chávez, con su tema en la misma cantina. Entonces, Charrito, acá es muy difícil, de verdad que es muy difícil, pero tú has logrado entrar a las radios de Colombia y está sonando, darte por bien servido porque entrar a Colombia es cosa muy difícil. Muy agradecido. Claro que sí. Bueno, ahorita. Yo creo que, sí, yo creo que todos los, bueno, yo no soy profesional en este sistema de artista, no promociono artistas tampoco, pero he aprendido a través de, aquí con mi esposo también, con Dixon, y realmente que hacer programas también no es fácil, es manejar los sistemas de las radios, es como también los cantantes que tienen que hacer lo mismo, promocionarse, ir para allá. Es un trabajo bien esforzado y realmente, como ella dijo, María del Carmen, yo le voy a hacer una entrevista a este amigo, y realmente él merece también porque canta muy bonito, no solamente hay muchos talentos también que merecen una oportunidad, pero yo creo que ahorita es un poco difícil con todo esto de lo que estamos pasando de la pandemia, y mucho otra vez ha brotado en algunos países, y aquí nosotros tenemos un pequeño problema que según se nos viene una cosa muy fuerte también en invierno, y no sabemos si se va, se abrieron un poco las, como le puedo decir, los vuelos internacionales, internacionales, pero no el 100%, pero hay una cosa que yo digo, uno quiere a veces ayudar a los artistas que vengan a Europa, especialmente a los países escandinavios, que es un país muy difícil también, como decía María del Carmen, Colombia, aquí en Suecia, estamos hablando de los países de otro idioma, escandinavios, que realmente es difícil que acepten a un cantante que no es el idioma de acá, aquí mayormente es puro inglés, bastante gente, pero ha cambiado mucho también el sistema, por ejemplo yo le decía, aquí ha pisado increíblemente Maluma, Shakira, han venido artistas de bachata, hay mucha, ya poco a poco el sueco se está abriendo, estos países escandinavos se están abriendo a dar oportunidad a habla hispana, canciones en español, ¿no? Entonces yo digo también que hay que ayudar, hay que tratar de ayudar, y hay que ser también, decir, bueno, te voy a ayudar, vamos, pero en una forma de decir, bueno, te doy una mano y te voy a ayudar en lo poco que uno puede también un artista. Bueno, pues el trabajo que están realizando ustedes, la verdad que es de agradecer, ¿verdad? Y pues sí, yo sé que es una carrera algo difícil, pero pues más que nada ahorita yo pienso que si Dios nos da la oportunidad y nos bendice, ¿verdad? Con salud y nos hace pasar esta situación, pues, ¿verdad? Primero Dios, yo pienso que va a haber mucha oportunidad para nuestros hermanos, ¿verdad? Que tal como yo, estamos pues buscando, ¿verdad? El sobresalir, el llegar a los corazones de nuestros hermanos y de otras culturas que pues yo pienso que al fin y al cabo es lo que llevamos en la sangre, en el corazón y queremos expresarnos, ¿verdad? Con lo que hacemos. Y pues todos, de verdad, los hermanos, amigos por allá de Colombia, al señor este que está buscando, ¿verdad? El seguir adelante, el estar trabajando por ahí, este... Su nombre es, perdón, no olvidé... Wilton César Chávez, él vive en una vereda. Una vereda quiere decir, amiguita María Luz, el campo. Él es totalmente del campo. Y él no lo niega y tiene... No es por la pandemia ni es por nada. Es porque directamente él es campesino y vive solito con su padre y es cantautor y es un gran locutor de una emisora allí. Él todos los días maneja la emisora y él hace la promoción con los artistas y los artistas, en cambio, le regalan recarguitas para su celular, para él poder tener plan de datos. Entonces, bueno, por acá dice Magali Calderón, la música se escucha en Cali y en Boyacá. Oiga, pues, amiguito Fernando Bernal, dice, conocemos todos sus éxitos y se escuchan en Cali y en Boyacá. Bueno, en Colombia. Que lo bendiga por ahí a Magali Calderón. También hay un saludo aquí que se han pasado con Aymán Bendodo. Aymán Bendodo. Sí, el más enamorado de México. Mira, María Luz, en Chile ya lo conocemos. Mire, en Chile ya lo conocemos y nos gusta mucho su música. Saludos a Rumi Chelita y la más bella de México y a Fernando Bernal. Sí, Aragón Paulín. Ahí también manda saludos. Sí. Un abrazo para él también hasta Chile. Fernando, yo quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuál de todos tus temas, cuál de todos tus temas es el que más te apasiona? El que más me apasiona y que me encanta, bueno, de los que canto dentro de mi disco, viene siendo precisamente el que escuchamos con el mariachi que se llama El Aguense. Sí, porque es el tema que me abrió las puertas, el tema que describe a mi gente y pues la verdad que cuando lo he cantado en los diensos charros o donde me he presentado, es un tema que lo canto con el corazón, que me gusta mucho expresarlo. Bueno, ese y el tema de la gente y el zona lagos. Qué bonito, de verdad, Charro de Oro. Yo quiero que tú te identifiques con un tema, porque es que créeme, Charrito, que acá en Colombia es muy difícil de entrar con algunos temas. Entonces, yo quiero preguntarte esto, es porque tenemos que tener definido un tema para poderlo meter a la radio, porque créeme que no en toda la ciudad ni en todos los países les va a gustar el mismo estilo ni el mismo género. Yo creo que ahorita en Radio Pasión Latina, pues ya tú nos dirás con qué temas vas a quedar sonando. Ya aquí en Colombia está sonando ya con el que acabas de hablar y se está pegando fuerte en onda ambiental como en hoja radio. Entonces, tenemos que tener como ese nivel de ir siguiendo con el mismo tema hasta posesionarlo. Ya cuando ese tema esté posesionado, pues ya iniciamos con otro, ¿verdad, Fernando? Claro que sí, claro que sí, estoy a sus órdenes y pues ustedes mandan, la verdad, yo estoy, este, verdad, tengo por ahí algunos temas que aún los han estado tocando por ahí en otros lugares. Me parece que no estoy muy seguro en Ecuador, donde están tocando un tema que no en día en esta ocasión, que se llama Ando en celo y el otro que se llama Y el amor. Son unos temas por ahí, este, verdad, muy bonitos también y pues tenemos, estamos trabajando en otros temas que posteriormente vamos a dar a conocer, unos temas muy hermosos que vienen en un futuro. ¿Con cuántas grabaciones cuentas tú en este momento en la página de YouTube? En YouTube tengo, tengo varias, este, me parece que son un poco más de 20 o posiblemente más, pero también, este, tengo dentro de las, los temas que he grabado más los que tengo ahorita proyectados son como 22 temas. Qué bonito, qué bonito, de verdad que sí, ahí he podido ver y analizar los videos. Me gusta mucho cómo es tu manejo corporal en los escenarios. Fernando, yo creo que una buena imagen vende sola. Yo creo que después de que uno muestre un buen producto, el producto tiene muy buena aceptación del público y creo que es un producto que, que dejará historia y es un producto los cuales yo siempre les digo y les voy a decir a los artistas. Siempre hay que mantener una buena imagen y cada que se grabe un producto tiene que ser mejor que el anterior y siempre sacar un video de alta resolución porque en los videos de alta resolución es donde se fijan los empresarios. Poco, 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 un empresario se fija en un video click o en un video liris. Siempre de por sí son en los videos de alta resolución. Así cueste un poquito más y así se gaste un poquito más de dinero, Fernando, pero hay que sacar videos de alta resolución porque en esos videos es que se fijan los empresarios cuando van a llevar un artista a un escenario. No lo digo por ti porque tú tienes videos de alta resolución, pero lo digo por otros artistas que se están inclinando solamente a tener video click o video liris. Hay que tener videos de alta resolución para mostrarle a estos grandes empresarios y ahora que estamos saliendo de nuestro país hacia otros medios de comunicación, créame que eso sí es bien importante. Ay, qué bonito, qué bonito, mire, estamos trabajando precisamente en la producción de dos videos que posteriormente saldrán. Uno de ellos es el Son a Lagos de Moreno con banda, que posteriormente estaremos por ahí en México, en Lagos de Moreno, filmando en escenarios originales muy bonitos. Entonces, estamos trabajando en eso, ya tenemos la producción de la música a la banda, o sea, de Mariachi a banda, y también el otro tema que se llama Y el amor, que estaremos trabajando por ahí con una modelo ecuatoriana que nos está apoyando también. Entonces, pues, muchísimas gracias María del Carmen y a usted María Luz Ascenso. Fernando, yo quiero que antes de, ya se nos está cortando el tiempo, vuelvo y te digo, el horario en la radio es muy cortico, este programa cada día más está creciendo, nosotros hacemos todo lo posible por alargarlo y por escucharte, pero nosotros tenemos un horario, hay otros, hay otros locutores que entran a hacer radio, entonces el tiempo es muy corto. Yo antes de irme con el otro tema te invito para que invites a todos, a todos los seguidores tuyos, cómo te encuentran en esas redes sociales, cuál es tu teléfono, dónde te pueden contratar, y nos vamos con el siguiente tema y nos vamos con el siguiente tema y nos vamos con el siguiente tema y entramos a despedirnos. Muchas gracias, claro que sí, pues pueden localizarme a través de la página de Facebook, que es Fernando Bernal, y también acceder por ahí, mandándonos una solicitud de ingreso a la página de El Charro de Oro, Fernando Bernal, El Charro de Oro, que es el grupo de Fernando Bernal y de ustedes, pues a través de eso y pues nos pueden localizar a través del correo electrónico bernalcoronado.fb.gmail.com quien guste por ahí, por medio de eso, o si gustan llamar a FB Producciones, FB Producciones, el número es área 760-533-3272 Vuelve, repítelo, Fernando. El área es 760-533-3272, es el número de FB Producciones. Bueno, entonces no se diga más, María Luz, presentamos el temita y entramos a despedirnos porque la hora ya se nos acercó. Tengo más saludos para El Charro de Oro, tenemos aquí también, estaba viendo desde Grecia, a mi querida amiga Silvi, y también tenemos en España, tenemos en Portugal y también en Noruega, dice la comunidad mexicana, te manda muchos saludos, muchos éxitos, esperemos que estés pronto por acá. Qué linda entrevista, gracias María por presentar a un artista de nuestro país, de nada pues mi niña. Y también aquí la comunidad mexicana en Suecia, te mandan muchos cariños también. Perú presente, Florelia Luciana también, en Perú le queremos y nos fascina su canción. El Charro de Oro es grande en Lima, en todo Perú. Saludos, saludos, y saluda a Michelita también. Así que también tenemos Aragón, dice, saludos a las bellas Luz y Carmen. Muchas gracias. Yo de manera personal les quiero dar los agradecimientos a todas las que saludo a María Luz, porque yo le paso el listado a María Luz, porque a mí me gusta que ella también interactúe conmigo en el programa, porque el programa es de las dos, porque yo siempre, de por sí quise trabajar con ella en radio, y es mi amiga del alma, ella sabe cuánto la quiero, y también le cedo la palabra para que ella esté en este maravilloso programa. Bueno, nos vamos con este maravilloso tema. Vamos a seguir con este temita que a mí personalmente me ha encantado muchísimo, la letra El Charro de Oro mirando llorar a un hombre con Fernando Bernal. Así que vamos. ¡Ay, corazón! ¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? De nada vale adorarla, si no podré conseguirla. Así me di que una noche mojándome en una esquina. Después me di media vuelta, tomé por cualquier camino, quería salir por la puerta, que te abre un vaso de vino, quería arrancarla de mi alma, y mandarla por donde vino. El vino agrandó mi pena, la pena sacó mi llanto, el llanto me abrió la boca, mi boca dijo tu nombre, y ayer, de copa tras copa, miraron llorar a este hombre. ¡Ay, chiquetita! ¡Ay, chiquetita! ¡Regresa! ¡Ay, chiquetita! ¡Ay, chiquetita! ¡Ay, chiquetita! ¡Ay, chiquetita! ¡Ay, chiquetita! ¡Ay, chiquetita! Después me di media vuelta, tomé por cualquier camino, quería salir por la puerta, que te abre un vaso de vino, quería abrancarla de mi alma, mandarla por donde vino. El vino agrandó mi pena, la pena sacó mi llanto, el llanto me abrió la boca, mi boca dijo tu nombre, y ayer, de copa tras copa, miraron llorar a este hombre. Charrito, yo quiero preguntarte quién es el compositor de este tema. El compositor de este tema es autor reconocido, es un autor mexicano, no tengo el nombre en el momento, pero no lo escribí, no lo recuerdo bien el nombre de este compositor, les pido disculpas. Ah, ya, simplemente tú tomaste la producción, la grabaste, pero entonces respetaste los derechos del autor. Correcto. Bueno, porque acá en Colombia ese tema es muy reconocido, pero no me acuerdo si es por el maestro Vicente Fernández. Vicente Fernández es quien la... Ah, sí, porque es que de hecho ese tema aquí está, pero no, es que ese tema fue uno de los que más se posesionó acá en Colombia, entonces por eso pues te pregunté porque hay que respetar de verdad como ese derecho del autor, y claro, es el maestro Vicente Fernández. Del autor. Yo quiero dejarle un saludo muy especial que por ahí como que no me van a perdonar para Johnny Andrés López Rivera en España y Angélica López en Madrid, en Londres, ellos son mis hijos, para ellos un abrazo y un beso, perdónenme que no los había saludado, pero sé que por ahí nos están escuchando para María Luz Aselson, también le mando un fuerte abrazo de mi parte, mami, dale unos saludos a María Luz Aselson y Johnny Andrés, pues imagínate, mami, qué orgulloso estamos, estamos de ti, de verdad que has crecido muchísimo, de verdad que bueno, se me pasó porque es que son, imagínense, ahí pueden ver que son muchísimas las personas, para Margarita Galindo Cortés y para la señora Virginia Pizarro Gallego, muchas gracias por estar ahí conectadita, siempre son fieles seguidoras, les mando un fuerte abrazo. Bueno amiguita María Luz, yo creo que el tiempo ya se nos acorta porque viene otro programa, entonces, mi querido amigo, tú sabes que eres mi amigo, que te aprecio mucho, que has aceptado muchos consejos de los que yo le doy a todos los artistas, a ti también te los he dado de manera muy humilde y tú los has aceptado, has crecido mucho, entonces para mí fue un orgullo muy grande que te he tenido en las nuevas voces para el mundo, bajo la dirección de María Luz Aselson y en esta radio, como es Radio Pasión Latina, esta no es la última vez, Charrito, tendrás otra oportunidad en mi programa y sabes que te quiero mucho, entonces ya siendo ya siendo la hora exacta, entonces entramos a despedirnos, quedaron muchos temas para colocar, pero yo invito a todas las seguidoras de este gran artista que lo busquen en YouTube, que le den la suscripción, si están tan enamoradas del Charrito, por favor, vayan hasta esa página de YouTube, busquen ese tema, busquen ese cuadrito rojo que dice suscríbete y regalan esa suscripción que muchas necesitamos, ¿cierto, Charrito? Así es, así es, muchísimas gracias, de veras, ustedes, ¿verdad?, la audiencia, aquellos quienes están viendo y escuchando, son los que hacen a un artista, nosotros nos encargamos de llegar a sus corazones y de interpretarles nuestra música y pues ustedes son las que deciden o los que deciden a quién dejar entrar en ese lugar tan especial, les agradezco de corazón, María Luz, este, Acelso, Acelso, discúlpame por no poder pronunciar. Acelso, 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 Axelso. 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 Y a María del Carmen Rivera Ríos, a Radio Pasión Latina y a este hermoso programa por permitirme estar ahí con ustedes, hombre, yo estoy contento. A todos quienes se conectaron, a quienes no pude saludar, pero que estuvieron ahí con nosotros, de corazón, de veras, se los agradezco. Por ahí seguimos adelante. No se pierdan el próximo programa, el 30, que es un miércoles, viene, Luciana, ella es de un programa que se llama Hablando con Luciana y estarán las nuevas voces para el mundo. Ahí les dejo pues esta sorpresa para que no crean que soy egoísta y que no les adelanto algo. el próximo, el próximo 30, bienvenimos con esta entrevista con esta maravillosa empresaria que ya es de Chile, María Luz, ella es de Chile. María Luz, entonces, desde Chile, desde Chile viene Luciana, el programa de ella se llama Hablando con Luciana para que la vayan buscando y vayan conociendo un poco más de ella. Entonces, amiguita María Luz, para ti un beso y un abrazo bien grande para todos estos seguidores de mi programa y para ti Charrito un beso y un abrazo de los más grandes jueces. Muchísimas gracias María del Carmen Rivera, a usted y su familia. ¿Con qué tema cerramos programa, María Luz? Ya, yo tengo uno que lo dejé porque lo he escuchado y me gusta. Pero mira, antes de despedirnos también tenemos aquí a Lida Chávez, salud, salude, amiguita María del Carmen Rivera Riosa hasta Colombia desde Las Vegas y aquí se están despidiendo ya de la señora Virginia. Sí, quiero agradecerle y muchísimas gracias el Charro de Oro, qué honor tenerte realmente. Gracias, ¿verdad? Y me ha estado encantando tu música, no te lo había escuchado. Me gusta ser franca con los artistas. Primera vez que te escucho y he estado escuchando tus canciones y ya y realmente tienes una voz y eres un caballero que tiene una voz muy dulce y realmente muy, muy así tranquilito. Qué lindo, me encanta esa entrevista con los artistas que han pasado aquí, se han portado maravillosamente, así que tú te mando este abrazo así, mira, virtual hasta allá y es un buen día tenerte por acá y disfrutar más de tu música así en persona. Así que muchas gracias por estar en el programa de mi amiga María del Carmen. Muchas gracias, por último, quería mandar un saludo abrazo. Un abrazo. Quería mandar un saludo por ahí a mi amigo a la organización de herencia hispana al señor Salvador Candia del cual soy padrino de la hispanidad por acá en California. Un fuerte abrazo para ellos por esa labor que realizan en todo lo que viene haciendo con nuestros hermanos. Charrito, hay un saludo para ti para terminar. Está el señor Juan Carlos Barrios de la emisora Metrópolis, Metrópolis en su programa Prohibido para Aburridos. Promotora, darle un saludo al maestro Fernando Bernal de parte de Juan Carlos Barrios desde Paraguay. Tú sabes de que también tienes el apoyo de él, ya estuviste en una entrevista para Paraguay y entonces no hay que dejar pasar. De hecho, el programa Prohibido para Aburridos está cumpliendo 30 años y para este gran locutor, para esta persona tan comprometida con los artistas desde Radio Pasión Latina y desde este programa le mandamos un abrazo señor Juan Carlos Barrios. Un abrazo para el señor Juan Carlos Barrios de Radio Metrópolis 96.9 FM de Paraguay. Así es, un gran abrazo de la distancia. Yo me voy a ir con esta canción que te cuento Charito, a mí me gustó, la estuve escuchando, pobre bohemio, tremenda letra y por supuesto interpretada por ti y así que gracias por esta entrevista, muy linda, muy amena y gracias a todos los que estuvieron ahí, los auditores de Chile, de Uruguay, de todos los países, no quiero decir de todos porque realmente hay muchos que saludar, no hemos tenido oportunidad porque el programa es una horita nomás, así que muchas gracias, el charro de oro, nos vamos con esta canción. Y hasta suene salir a mi hermano, a que no con las cuerdas sus quejas, acompaña a mi canto paisano, porque voy a contarte mis temas, y échale duro, ahí viene Pasión Latina, sí señor, hasta suena. Eso, viva México, no, vamos con pobre bohemio. Más que suene salida, mi hermano, más que llores las puertas sus quejas, acompaña mi canto paisano, porque voy a contarte mis penas, este pobre bohemio que mira, robador de cantina en cantina, que llorando te cuenta sus cuitas, y llorando te cuenta su vida, muchas hembras suben mi camino, el dinero corrió por mis manos, más de pronto cambió mi destino, y al momento me vi abandonado, el dinero y las hembras no es nada, no me duele haberlos perdido, lo que sí me lastima en el alma, haber dejado mi pueblo querido. perdido, ay, ay, verdad que sí mi hermano Gerardo, tu recuerdo vive para siempre. En mi pueblo dejé yo a mis padres, a mi novia que tanto adoraba, a correr yo me fui por el mundo sin saber lo que ahí me esperaba, una tarde lluviosa de julio, a mi casa feliz regresada, a mis padres encontré la tumba, y a mis novia la encontré casada, comprendí que era falso en la vida, con dinero se compra y se paga, nunca tuve un cariño sincero, y por eso viví de esta marca, y por eso te digo paisano, probador de cantina en cantina, así pienso pasarme los años, y con copas contarles mi vida. qué linda el bohemio, a mí me gustó realmente, tremenda letra, todas las canciones, pero no sé, tengo algo, preferición por esta canción. María Luz, antes de que hable Fernando, yo quiero mandarle un fuerte abrazo, y él sabe por qué, al señor Dilson Tigre Barraza, yo sé que él nos está escuchando, y para él va mi abrazo en este día, y que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre, y le dé mucha fortaleza. Al señor Antonio Belgara, muchas gracias también por estar tan comprometido con los artistas y por estar entregándolo todo. Para ellos un fuerte abrazo y para ti María Luz, un abrazo y un beso gigante. Gracias. Para ti Charrito, también muchas gracias por haber estado en este programa y por habernos regalado este momento tan maravilloso. Ustedes, ustedes de veras un honor, de veras estar ante ustedes, bellas damas. Muchísimas gracias, de veras, pues, ¿qué les puedo decir? Solamente que pues, espero poder llegar siempre, ¿verdad? A sus corazones y llegar adelante, seguir adelante con esta carrera que me apasiona y que me encanta. Vamos a seguir con nuevos temas y pues siempre agradeciendo a todo, a toda nuestra gente que nos ve, que nos apoya. y pues, en esta ocasión a Radio Pasión Latina y a usted, María del Carmen Rivera Ríos, a María Luz Axelson, y este, lo dije bien, lo dije correcto esta vez. nos perdonan todos, nos perdonan todos los que se nos pasan los saludos, de verdad, que mil y mil perdones de parte de María Luz Axelson y de mí, esta empresa norteña, Juan Carlos Sánchez y la señora Nery Ceballos, de verdad que son tantas personas, María Luz, que de verdad que ellos saben que los llevamos en el corazón y que no nos alcanza el programa. Nos agradecísima con todos, con todos, de verdad, agradecísima con Juan Carlos, con muchas personas que tenemos ya de amistad que hemos estado estamblando, muchísimas gracias Colombia, gracias Chile, gracias Perú, gracias Suecia, gracias, realmente también tenemos una amiga de Cruania, que increíble que ella habla español, perfecto también, que ella está pendiente, también tiene un artista ella de su país y realmente como dijo Charrito de Oro, la música no tiene frontera en idioma y realmente esto es lo más lindo que tenemos en la vida, que la música pasa fronteras. Así es, así es, muchísimas gracias. Bueno, hasta un hasta luego y hasta el próximo miércoles. Muchas gracias y vamos a irnos con lo último que es la salida del programa y aquí nos vamos despidiendo ya con esto. Radio Pasión La Vida ha presentado las nuevas voces para el mundo. Será hasta el próximo miércoles para seguir conversando y conociendo otra nueva voz que marca un estilo con las nuevas voces para el mundo.